Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a probar el eje X de la Prusa 2 Aquí tengo ya el eje X preparado, fijaos que lo he calzado, le he puesto unos DVDs aquí para calzarlo para que el carro se pueda mover fácilmente sin rozar contra el suelo En el tutorial pasado hicimos una prueba manual dándole aquí con los dedos a la polea pero tal vez una manera más fácil de probarlo con la mano es directamente moviendo esta polea de aquí, la del otro extremo que es mucho más accesible y es más fácil Y aquí podéis comprobar que se mueve con facilidad y aquí lo estoy haciendo con la mano izquierda y aplicando poca fuerza y soy capaz de mover el carrito sin problemas Bueno, pues ahora ya lo probamos con la electrónica y esto es muy sencillo porque ya lo hemos hecho Ya tenemos nuestra electrónica que la hemos probado en otros tutoriales y hemos movido un motor Ahora lo que pasa es que ese motor está conectado al eje X Pues bien, tengo conectado aquí a mis RAM el motor, le he conectado aquí el final de carrera ya para aprovechar también y probarlo, le he puesto cinta aislante aquí encima de la fuente de alimentación para hacer las pruebas y ya está Arrancamos el Pronter Face Encendemos la fuente de alimentación, nos conectamos y empezamos a moverle Le estoy dando a moverse un centímetro hacia un lado, hacia otro y se está moviendo bastante bien Y lo podéis ver que se mueve bien Bueno, vamos a probar el homing Le damos al home del eje X, se va moviendo Lo tengo que hacer yo aquí, así que le voy a, antes de que llegue, le aprieto por si acaso Funciona todo muy bien Y os voy a enseñar un pequeño truquillo para probar en el Pronter Face Fijaros, si os vais aquí a donde ponen estos puntitos que hay entre el eje X y el eje Y Pues vamos a, seleccionamos este de aquí que está, que se corresponde con 10 milímetros de movimiento Entonces le dais y aparecen ahí unas flechitas Esto significa que estamos en modo manual Entonces ahora utilizando las teclas, los cursores del ordenador lo podéis mover Y esto es comodísimo Porque podéis estar mirando el eje X mientras le dais a los cursores Entonces para detectar errores o para hacer pruebas, pues esto es mucho más fácil Vamos a comprobar ahora si este carro tiene backlash Eso lo comprobamos moviéndonos de un lado para otro Ahora lo estoy haciendo con pasos de 10 milímetros en un centímetro Por supuesto, se mueve, se está moviendo Se está moviendo correctamente Apretamos en las flechitas y nos vamos ahora a las flechitas Pero con una distancia de un milímetro Y lo volvemos a probar Esperad, me voy a asegurar que el carrito se mueva bien Voy a hacer un zoom Ahí del carrito Y lo vamos a probar ¿Veis? Para un lado se mueve bien Y el backlash lo probamos dándole hacia un lado Y a continuación al contrario Entonces si se mueve la misma distancia Pues quiere decir que no tenemos backlash Claro, un milímetro es mucho Vamos a cambiarlo y vamos a ponernos en modo manual Pero moviendo solo ahora 0.1 Aquí es donde está la clave para detectar el backlash Entonces desde el vídeo no sé si se aprecia No miréis la polea del motor Por supuesto se va a mover Lo que se tiene que mover es la correa y el carrito Entonces ahí No estoy mirando la cámara Entonces no sé si la cámara lo podéis ver Pero yo aquí si me acerco Y tengo un punto de referencia O toco con el dedo Si que puedo ver, si que puedo notar Que hay desplazamiento Le doy hacia un lado Y luego le doy al contrario Y si que veo que se mueve el mismo desplazamiento Si hubiese backlash Le da ese moverse hacia un lado Y cuando cambiáis el sentido Y le dais hacia el otro lado Veríais que no se mueve Si le volvéis a dar Depende del backlash que tenéis A lo mejor ya se movería Y la tercera vez ya si que empezaría a moverse Es una manera de detectarlo Bueno pues vamos a hacer ya Esto parece que funciona muy bien Vamos a hacer la prueba definitiva Que como no podía ser De otra manera Vamos a tocar la marcha imperial Y vamos a darle la solemnidad Que esto requiere Vamos a colocar aquí a nuestro amigo Darth Vader Que lo he impreso Con R3 En el Protoners Face Abrimos la marcha imperial Y le damos a imprimir Bueno fricadas aparte Fricadas aparte La marcha imperial Lo bueno que tiene Es que se mueve automáticamente el carrito Y entonces podemos observarlo Y podemos mirarlo Escucharlo Podemos mirar si está Si está todo perfectamente alineado Si hay algún ruido raro Si le está costando Etcétera Bueno ahora me voy a callar Y os voy a dejar que disfrutéis Durante unos segundos De la marcha imperial Final Ya Gracias Yo Pues Una Y Ya Y Y Y Y Y Y Y Y Y con este acto queda bautizado el eje X de la cruza. Que la cruza os acompañe.